¿Qué es la Mesa Nacional de Agregado Valor de Cultivos Andinos? Nosotros representamos la Mesa Nacional de Agregado Valor de Cultivos Andinos y para quienes no están al tanto, esa Mesa Nacional está formada por Estado Nacional y Estados Provinciales, por todos los organismos y sector privado. Es una articulación público-privada para que finalmente los cultivos andinos, el sector andino, sea un sector que pueda salir a la luz y justamente como usted dice, una de las patas importantes para que el cultivo andino pueda estar en todas las góndolas, como le gusta decir ahora al gobierno, es a través de la comercialización, producción y comercialización. Son las dos patas que estamos atacando. Si queremos ver, la papa andina es un producto muy codiciado por toda la gastronomía, la quinoa también, el maíz andino. El maíz andino en Perú es un snack que realmente no alcanza la producción para todo lo que se vende. Entonces tenemos un nicho productivo que realmente no lo estamos pudiendo comercializar o no lo estamos valorando. Realmente Argentina, a diferencia de nuestros países hermanos, está muy atrás y necesita quizás muy poco para poder estar a la altura de estos países. Pero tengo que ser sincera y realmente Argentina no es un jugador dentro de los países que exportan. Y tampoco somos un jugador dentro del consumo interno. O sea, tristemente tengo que decir que si voy a Buenos Aires o a Córdoba o a Rosario, está lleno de paquetitos de quinoa, de barritas de quinoa, y si leo el origen, realmente no son de nuestra zona. Inclusive hemos visto en Montevideo y hemos visto en otros lugares que vienen de distintas zonas. En este caso, nosotros estamos en Salta tratando tres temas que son los pilares importantes, además de la producción, que fue un tema que se trató en Jujuy el 4 de abril. Los temas que nos traen a Salta son comercialización, agregado de valor y promoción del consumo. Esos son los temas que vamos a tratar por la mañana a través de disertantes que van a hablar sobre las distintas formas que consideran son importantes para promover estos tres herramientas que necesitan todos los cultivos, no solo los andinos, pero fundamentalmente los andinos que desde hace mucho tiempo están un poco dormidos o necesitan de nuevas herramientas. Y por la tarde se va a hacer un taller de intercambio entre el sector público y privado que permita generar un programa nacional, provincial, de los requerimientos de los cuales nosotros podamos sacar cuáles son las necesidades y poder empezar a trabajar con líneas de acción, líneas de trabajo público, privado, para poder ayudar a los productores del NOA.